Y como decíamos en este segmento, estamos con la visita del fiscal de Estado, el doctor Mariano Miranda. Doctor Miranda, ¿cómo le va? Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia que siempre necesitan. Me convocan, gracias por esta invitación. Bueno, ¿cómo tomó el gobierno ayer el fin, por fin, de esta causa que llevó mucho tiempo, de pibes villeros, en donde había más de 30 personas imputadas, entre ellas Milagro Sala, su marido y algunas otras personas que trabajaban para la institución, para la Topaca Maru? Bueno, consideramos que esto es una bisagra, un antes y un después, en los distintos hechos de corrupción y violencia que se están investigando, no solo en la provincia de Jujuy, sino también en otros lugares del país, en donde funcionarios públicos y particulares han manejado fondos como si fueran propios y lo han dispuesto de manera arbitraria. Y en el caso particular de lo que es la causa pibes villeros, se ha establecido con el grado de certeza necesaria una condena y la aplicación de penas para determinar quiénes eran los integrantes y qué roles cumplían en la asociación ilícita y en el fraude a la administración pública, un fraude muy importante que asciende a 60 millones de pesos en esta causa conocida como pibes villeros, que también los integrantes de la cooperativa fueron condenados por asociación ilícita. Yo considero que este fallo, esta condena es clave, por cuanto determina que todos aquellos hechos que habíamos denunciado, que en Jujuy durante muchos años funcionaba una asociación ilícita, que tenía como objeto sacar del circuito formal el dinero que tenía como destino la asistencia social, no llegaba en su totalidad a los verdaderos beneficiarios, que era un sector de la población el más vulnerable. Doctor Miranda, ¿están de acuerdo con las condenas, con la cantidad de años que se dieron o va a apelar la Fiscalía? Bueno, eso todavía no lo hemos analizado. Lo importante que es un fallo que consideramos ajustado a derecho. Vamos, una vez que leamos y tengamos a la vista los fundamentos de la sentencia, cuando sean leídos, haremos el análisis, caso por caso, de la participación criminal de cada uno de los condenados y del monto de las penas aplicadas a cada uno de los condenados. Eso es una etapa posterior que vamos a analizar e informaremos oportunamente. Porque según la Fiscalía, del Ministerio Público de la Acusación, pedía 22 años de cárcel, ¿no? Para Milagro Sala, por ejemplo. Sí, nosotros también hemos pedido 22 años, entendemos, y así hemos hecho el análisis, que el daño y el perjuicio que sufrió la Administración Pública y la sociedad en general fue muy importante, considerábamos que ese podía ser el monto de la pena aplicar por el tribunal. Acá no sólo hubo un fraude a la Administración Pública, sino que los principales perjudicados eran los más vulnerables que este grupo de personas decía proteger. Por eso entendíamos que el monto debía ser lo que hemos pedido en los alegatos. No sólo para Milagro Sala, sino también para otros grupos, el grupo más allegado. Habíamos pedido penas superiores a los 10 años para el resto de los integrantes de la Asociación Ilícita. Bueno, el tribunal estableció 13 años para Milagro Sala y el resto de los integrantes de la Asociación Ilícita entre 8 a 6 años. Pero también debemos tener en cuenta que no sólo condenó por Asociación Ilícita, sino también por extorsión, que fue el inicio de esta causa, y por fraude a la Administración Pública. Doctor, ¿se sabe o pudieron seguir dentro del hilo conductor de la causa a dónde fue a parar el dinero, más allá de que decían había un mecanismo de entrega o de devolución al gobierno nacional, en ese caso kirchnerista? Pudimos determinar cuál era el origen de los fondos y cuál era el destino. El origen de los fondos era el Ministerio de Planificación Federal que tenía como objetivo la construcción de mejoramientos habitacionales para un sector vulnerable de la población. Logramos acreditar, en base a las distintas pruebas que aportó el Ministerio Público, la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de Estado, logramos acreditar que ese dinero no llegó al fin que estaba destinado y que en ese periodo de tiempo hubo un enriquecimiento por parte no sólo de Milagro Sala, sino también de un círculo muy íntimo y que se está dilucidando en otra causa en la justicia provincial, que es una causa por lavado de activos. También se está investigando, en la que es conocida como la megacausa, las vinculaciones que existían entre exfuncionarios del gobierno nacional, exfuncionarios del gobierno provincial y lo que serían los líderes o jefes de esta asociación ilícita, que era Milagro Sala y su grupo más íntimo. Eso también se está investigando en distintas causas. No era el objeto de investigación en esta. De todas maneras se ha podido determinar fehacientemente y así figura en el expediente y lo han declarado varios testigos, cómo han comprado inmuebles y no pueden justificar de dónde ha salido ese fondo. Pero eso va a ser investigado y está siendo investigado también por la justicia jujeña. Justamente hubo hoy novedades sobre la megacausa porque el juez Isidoro Cruz, que la tiene a su cargo, pidió prisión preventiva también para Milagro Sala, que sigue en este caso en su casa de barrio Cuyalla, ¿no es cierto? Sí, así es. Había un pedido del Ministerio Público de la Acusación de hace unos días de dictado de la prisión preventiva. Bueno, el juez ha hecho lugar en el día de hoy. Así que nosotros como querellantes en representación del Estado provincial no somos parte del incidente de la prisión preventiva ni en su caso hemos sido parte del cese de la detención. Así que, bueno, eso lo tendrá que determinar entre el Ministerio Público y el juez que entiende la causa. Esa megacausa es mucho más profunda y me parece que tiene muchas más implicancias y más procesados, imputados. ¿Cuánto tiempo más cree usted que le puede llevar al juez a analizar todo eso? Sí, tiene otras implicancias, pero la base para la megacausa está dada por la asociación ilícita en Pibes Villeros, en donde en la megacausa se amplía la cantidad de integrantes, en donde la líder o la jefa de la asociación es Milagro Sala, pero también hay organizadores que son exfuncionarios de orden provincial. También hay, dentro del fraude perpetrado al Estado, están imputados exfuncionarios de orden nacional. En esta causa está imputado José López, exsecretario de Obras Públicas de la Nación, Germán Nivelo, exsubsecretario de la Vivienda Social, también que dependía del Ministerio de Planificación Federal, y Roberto Barata, que también era un funcionario de alto rango del Ministerio de Planificación. Es una causa que está en plena investigación, es muy difícil poder establecer cuándo será elevada a juicio oral y público, pero estamos aportando todos los elementos necesarios para que cuanto antes se pueda llevar a debate este mega fraude de la administración pública, donde se está investigando la falta de construcción de más de 2.000 viviendas, 1.800 que no están y que ya está acreditado de que los fondos fueron remitidos del Estado Nacional a la provincia y de la provincia a la Tupac Amaro y las casas no están construidas. Y más de 500 viviendas que tienen distinto grado de avance y que el Estado Nacional a través del Ministerio de Planificación Federal remitió la totalidad de los fondos. De alguna manera esta sentencia de ayer sienta un precedente a nivel nacional donde también se investigan otras asociaciones ilícitas y parece que fuera mucho más difícil comprobarlas, tal vez por la cantidad de procesados y todo, pero que uno ve que a veces tienen un avance y después se frenan, ¿o no? Sí, por supuesto que esto, como dije, es una bisagra. El propio ministro, bueno, el propio gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, pero también el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, ha emitido una opinión y esto es un triunfo contra la corrupción, ha dicho el ministro, como así también se refirió de que no podemos estar porque han salido algunas voces a decir de que hay una persecución política, que hay una presa política en Jujuy. Cuando un juez aplica la ley y un tribunal falla conforme a derecho, dijo el ministro Garabano, no puede haber y no existe la posibilidad que haya presos políticos. Existen vías recursivas y vías alternativas para que los fallos de los jueces sean revisados. Bueno, seguramente después vamos a seguir hablando sobre estos temas porque hay otras causas pendientes. Doctor Miranda, gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes. La palabra del doctor Mariano Miranda, fiscal de Estado de la provincia de Jujuy.